...y somos siete cristianos, estimables señores, que comunicamos nuestro más profundo rechazo a las acciones sufridas ayer por los miembros de la marcha indignada Jusela, acciones de violencia institucional por parte de la policía francesa. Los componentes de la marcha, tanto españoles en su mayoría, como también ciudadanos franceses y de otros países, y todos los ciudadanos europeos de cualquier nacionalidad, hemos sido enfuriados en nuestros derechos por el delito de libre circulación por Europa, pidiendo las mejores condiciones de vida, un cambio político igualitario, de libertad para los pueblos y con la paternidad que dicen consagrar en su constitución. Al margen de nuestro gobierno y de más instrumentos oficiales que callan o ignoran estos sujetos, le manifestamos nuestro malestar y disfruto. Y felicitamos transmitir al gobierno de nuestra forma parte que exigimos las disculpas pertinentes del ministro de Asuntos Exteriores, del ministro del Interior, del alcalde de París y del jefe de la policía. ¡Bueno! ¿Me he dejado a alguien? ¡Sí, alvaro! ¡Que le den por el culo! 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 ¡No, no!